La número 7, 12 y 41 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Dream Park West en Español, todas quietas, ahí está el juez, con la mano en el timbre, segundos apenas, se mueve un poquitico la número 2, ahora sí arranca las competidoras, un poquitico mala la partida para Baguayage, la número 2 tiene problemas y se quedó en el último lugar, viene rápidamente Retin Me con Jocelyn Gómez a tomar el primer lugar, ataca Fortinock, se acomoda en el segundo, en el tercero viene West Coast Miss, al cuarto por fuera viene apareciendo Momac Trice, junto a la número 4, Doches Abbey, luego viene quedándose Apple en la libella y en el último lugar quedó Baguayage, la número 2, está en punta Retin Me, trae cuerpo y medio sobre la número 6, Momac Trice, que está en el segundo, en el tercero por la parte interna, Fortinock, luego trata de meterse por la parte central de la cancha, la número 5, West Coast Miss con Doches Abbey, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Retin Me está adelante, tres cuartos de cuerpo sobre la número 6, Momac Trice, que está en el segundo, en el tercero Fortinock, pegado a la baranda interior, desde el fondo trata de mejorar la gigantona West Coast Miss, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West, está en punta Retin Me con Jocelyn Gómez, trae un cuerpo y medio, ataca por dentro, Fortinock, desde el tercero trata de mejorar West Coast Miss por la parte externa, West Coast Miss contra la puntera, Retin Me que está en punta, Retin Me está adelante, la gigantona West Coast Miss, inmensa por fuera, ha pasado a liquidar la segunda competencia del programa, ganó West Coast Miss, segundo, Retin Me, tercero para Momac Trice, cuarto, la número 7, Apple y Larivela.